Están pasos en un 1v1 ¿Están pasos en un 1v1? Eh, 1v1 ¿Están pasos? ¿Chelao? ¿Bueno? ¿Es tu momento para pillar a Martin? Dale Es tu moment. Literal ¿Quién más? Eh... ¿Quién más? No sé, Sissi dijo que se metía, eh Eh, invita a Chelao, dale, armá el culto Dale, Chelao A él la creo yo, la creo yo ¿Con qué le juego Rakis a Trinda? No, a Trinda vs Trinda Pero yo no tengo ni idea de cómo se juega con Trinda No, que elija lo que quiera Martin Uuuuuu No, no, lo que quiera no, tampoco tanto ¿Pero con qué le juego? Que la gente diga algo desfavorable, pero que yo sepa jugar. ¿Pero juegáis algo de top? Sí, o sea, le llevo a jugar un Renek no a la cuenta. Pero no a la cuenta, pero no hay chance. Eh, pero jueguen en top, sí, jueguen en top. Sí. La juegan en top, porque ahí Chelado está en su salsa. ¿Jorick? ¿Qué juego? ¿Lisin? Sí, sí, Lisin. No tiene sentido, le voy a ganar free. ¿Tú decís? Y amigo, no tiene sentido. Bueno, o sea, si sabés jugar Jorick. Dale, juega Lisin. Le juego a Yasuo, le juego a Yasuo. Uh, esa buena. Eh, es un buen machajero. Amigo, no tenés, soy muy malo con Yasuo, es mi peor campeón, pero voy a darle. Amigo, la puta madre. Me ganan Chelado, nunca más lo voy a poder bokear nunca. Bueno, esto, esto, literal, es un antes y un después. Es como nuestro 1v1 de Lisin, que ahora literal, ¿me podís bokear con Lisin? Me podís bokear, porque tenís respaldo. Me puedo bokear con todo, porque literal, literal. ¿Qué pena? ¿Con qué? Con todo, porque literal, diste pena ese game. No, solo con Lisin. Igual la jugaste muy cagón. O sea, si la jugaba de grisivo, te rompía el orden. O sea, la jugué clean. La jugué como se tiene que jugar. No, no, no. Si la jugaba de como... Aproveché el daño de los minions. No, era un cagón, Martín. Pero podí aceptarlo igual. No pasa nada. Cagoneate hard. Miren, cuando alguien pierde, cuando alguien pierde, esa es la clásica. ¡Ana, Jay! Bueno, Shelao, vamos aliento a como un chico. ¿Te molás de la runa? Y va con brujería de segundo. ¿Qué tenés de brujería? A ver, contame, contame. Queremos saber tu inteligencia. Ya me digas eso, penko. No, no, tiene el escudito. Tiene el escudito. Este es carado. No, de seguro tiene la que te tiré Ignite, Moment Speed, te va a chancear. Bueno, vení, ponete acá al lado mío, Raggis. Vamos a reírnos. A ver, por si parezca magia. Por de jajás. Bueno, Shelao, ¿cómo esperás que sea esta partida? No sé cómo mover, güey. Uh, está humilde. Está humilde, está humilde. ¿Dónde está parado? A mí no me pegué, güeyón. Bueno, pegale, 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 pegale a Raggis, tranqui. Raggis es mi cebo. Uy, flodo. Vaquea, 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 rápido, vaquea, vaquea. No, ya fue. No, dale, no. Mismo de la circunstancia. Va, vaquea, vaquea. Da igual, sí que le da rápido, sí que le da rápido, sí que le da rápido. Por rata, boludo. Se mereció unos papis. Pero, boludo, la puta madre, ahora no lo puedo traer. Van a decir que fue por el... La puta madre. No, pero si te va a ganar igual. ¿Cómo que me va a ganar? Tiene Doran Jill. Te va a ganar. Tiene Doran Jill. ¿Qué tenis tú? Uy, ¿estáis jugando agresivo por fin? Dejaste cagonear, no, asqueroso. Pero porque estoy contra Shelao, no contra Raki, boludo. Sí, conmigo cagoneaste muy hard. A ver, aguanto la web acá. Lo que te hacía si jugaba y agro era ilegal. O sea, a mí iba la... Uy. Uy, me tira Maestría. Maestría 7. Ey, ¿te diste cuenta como no tiene intención de pegarme un básico? No sé, ese te... Eh... La verdad que... La verdad que el... ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama el...? Ay, se me olvidó el nombre. La runa esa de mierda, Shelao, no te está dando muchos frutos. Siendo el... El Champions con Mápida. Shelao, tenis... La Furia 100, por favor, pégale. No, teníais razón con lo que dijiste. No, Shelao, weón. ¡Eres un asco, Martín! ¿Qué querés que haga, boludo? ¡Me tiró flash! ¡Eres asqueroso, weón! Lo que acabé de hacer es lamentable. Bueno, ahora se va a geliar y te va a ganar. Eso es lo más triste de todo. Literal, ya te ganó. Shelao, te estáis pasando de confianza hoy. Shelao, se gelea full. ¡Qué campeón asqueroso, weón! ¡Uh, me ganó! Literal, te está humillando ahora. Ahora me... Igual podí vaquear porque... Shelao mucho. ...pa' que no se defina por sustain. Obvio que iba a aceptar, sería un cagón asqueroso. Yo le tiré por si acaso. Te estaba poniendo a prueba. ¿Qué viste? Ahora, ahora choca la wave. Ahora va a haber piña. Tan fácil de estar ganando. Quiero subirlo emocionalmente, weón. ¡Oh, me gusta su build! ¡Su build es inteligente! Sí, te está cogiendo en build. Tu build... Para pensar. ¿Qué crees que saque? Y más 2 horas, ya fue. Bueno, a todo lado, Shelao. Las pelotas a todo lado. No sé, Shelao está muy tryhard. Se le está viviendo hard. Amigo, me está farmeando los minions nomás. ¿Qué tryhard? Igual, es verdad. Eso es lo que hace Trynda igual. Shelao, demuestra. Demuestra por qué iré en main Trynda. No puedo, no puedo contra esa mierda. ¿Qué hay, weón? No, Shelao está con la... Está a modo científico. Está calculando todas las posibilidades, seguro. Shelao, ¿qué pasa por tu cabeza ahora? ¿Por qué no le traí ahí? Quiero saber por qué no le traí ahí. Es que literal le camináis en la cara y le ganáis. No tiene como ganarte. Y no. ¿Por qué no le pegáis, weón? Basta de punchear. Yo saco un ítem más y me le planto. No me importa nada. Si pierdo, pierdo. Shelao, te tengo que enseñar a freesear, weón. El freese te va a cambiar como jugador. Literal, ahora el freese ahí y no puede farmear y lo vaya a matar. Ya vengo, Shelao, y te doy y te enseño, pa. Bueno, llego y le doy masa. Dale. Te va tirando la... Weón, Shelao se está jugando en solo queue. Amigo, se está jugando en solo queue. Tiene demolish en un 1v1. ¿Qué imaginaste? Yo no puedo creerlo. Bueno, volvés y te doy ahí. Weón. Y que sea lo que Dios quiera porque te doy el 1v1. Dale. Vuelta picada. Ah, es que Shelao va a jugar de late. Static ship. Ya sacó un static. Te saca un ítem entero. Shelao, camínalo en la cara, por favor. Te pido, te lo pido. Basta de pegarle a los minions. Eso, pega, pega. Cachetazo. Está, cachetazo. Está. Eso, eso. Bien, Shelao. Bien, bien. Lo atacaste muy bien. Te humilló, Hard. Martín, te humillaron. Marto. 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 Váganle RSP a Marto, por favor. Marto, te ganó Shelao, te aviso. No, encima te voto la torre, bobo. Estúpido. Martín, pedisalva comunicado alias Koscu. Te acaban de humillar, Shelao. Buster. A lo mejor es, claramente. Sí, me gusta esa. Ya, pero elijo campeón que se vaya a jugar porque... ¿Ya sudo? ¿Qué piqueo, entonces? ¿Lisín? A ver, ¿qué dice el chat? O sea, y para mí es un Lissín. Sí. O piqueo algo que tipo... ¿Pero qué otro campeón se te ocurre? No sé, le juego con el Eastop y le gano. Basta, si te acabas de humillar. Juegale un Darius. Darius. No tengo ni idea de cómo se usa. Lo reventáis. Le juego el Eastop y le gano. O Lissín. Para mí es Lissín. Le anda Liss. Ah. Pero Lissín es peor que Liss. No, Lissín, Lissín, Lissín. Que vaya el East, entonces. Un chingzado. Va, voy Lissín. Chelao, estás muy tryhard, me dais miedo. Estáis muy tryhard. Está bien. Bueno, Chelao, no sé cómo vas a plantear este game. Pero ya te veo ahí trayhardiando los minions como un pelotudito y ya me tilteo. ¿Alo? Desconecté el la UDF. Ahí sí. Ok, se respetan. Hay respeto en este lobby. Fuiste contra Grandblade. Ojo. Un trade. Y ven. Chelao se va a gelear. Es que Chelao está yendo con Doran Shield. ¿Tú te estás dando cuenta que te gana lo 1v1 por eso? Eh. Doran Shield no puedo sacar con Lissín. Doran Shield. Un pelotudo. Y conmigo lo sacaste, la verdad. Uff. Está agresivo, Chelao, weón. Yo cancelo todos los básicos. Uy, amigo, si se me tiraba. Yo cancelo todos los básicos. No iba a traer, no iba a full. Va a ir a maxear doble, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Sí. O sea, tiene que ser así. Porque si no, el sustain te va a coger. O sea, quiero que se den cuenta como el campeón es muy bueno para 1v1, pero Chelao no le puede dar uso en una partida. No, yo no puedo creerlo. Hasta perdiendo, hasta perdiendo, hasta perdiendo, hasta perdiendo te bockea. Es que es increíble. Este es un día histórico, Pachelao. Mira tu energía, calvo. ¿Qué por qué tiene una capucha para ocultar tu calvice, tu alopece, imbécil? ¡Ja! ¡Noo! ¡OJO! ¡OJO! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Chelao! ¡Chelao! ¡Mierda! Uno, 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 uno. ¿Le planteas un huevo? ¡Un huevo, pa! ¡Uno a uno! ¡Chelao! ¡No se puede hacer! ¡Ya se repite! ¡Chelao! No he ganado nada. Después de esto... ¡One flash! ¡One flash! ¡Manco, pelotudo! No, tuviste que haber aprovechado tu momento para putearlo Ahora la tenis complicada Ok ¿Qué vas a ir? El juego con Bardo y le gano Next level, humillación Si jugáis Si jugáis Bardo, lo humilláis muy hard La cosa es ganarle Ok, voy con el Is Y con un Warwick Esa es una muy buena pelea No, con Warwick no me pude ganar nunca Con Warwick no me pude ganar nunca ¿Qué opinas ahí, Chelao? Literal, el juego con los ojos cerrados y le gano A ese bicho no tiene sentido ¿Qué opinas ahí, Chelao? Warwick no tiene sentido Uno versus uno Pero es como lo mismo que Tryndamere Funcionan igual, son los dos unos campeones de mierda Entonces, ¿en serio tengo que ir Warwick? O sea, si querés, yo te la tiro Anda lo que queráis, mierda No, quiero el Is Dale, dale Como que tengo ganas de jugar el Is Así que mierda quieres jugar el Is top Pero Con qué runa fue Thunderlord Eh, ojo ¿Chelao? Uh, la botita La botita No, no, Chelao cambia Chelao me tira strats Está tryhard Eh, amigo Esta partida realmente creo que no tiene chance Chelao, entrevista Mucho más que la otra Entrevista prejuego ¿Por qué la botita? No sé Listo No, porque rango, pues, weón Ya, me gustó tu respuesta Por fin diste una respuesta lógica, weón Ah, eh Acá se define todo No, no, por favor, por favor No, Rekis No, no, Chelao Chelao Ibai, Ibai tan bien Ibai tan bien ¿Qué mierda es ese libro? Si me decís que es para gelearte más Porque es rango Es para leer Te lo juro que es para gelearse más Te lo juro Es que sí Es que sé la respuesta, weón Pero no puedo creerlo Es que no puedo creerlo Es que yo Quería escucharlo de su boca, nomás Para sacarle... Es para leer Si me aburro, weón Ojo Saco la mierda, weón Literal Bueno Haz que rienda ese libro de mierda, weón Y sí A ver, el heal No me está desagradando el libro hasta ahora ¿Qué es la gana, chat? Esta se define, eh Uh, te hace mierda, chelao Te hace pico, weón Ah, fuiste con Doran Braed Both by full trigger Y estoy pensando en que pierde esta wey Pero en realidad pierde el game Según yo lo de IBI Le sacáis dos level Le pegáis el cocoon, muere Dame, dame Me pegó a mí Los minions lo están cargando Si te respetáis Lo pegáis Ah, la mataste Ah, le piqué... Ah... Oh... Chelao ¿Qué querías curarte, pedazo de carajo? ¿Qué me ibas a ir con meses? Toma ese libro, weón Chelao, tuviste que haberle bokeado cuando le ganaste, weón Era tu única oportunidad en tu puta vida, weón Ah... Y porque piqueo ya su, que es mi pecanismo Literal, la perdiste porque... Cuando queriendo Igual, igual no vale Warwick se define todo bien imbécil Pa' mí esa es buena, porque son los dos parecidos Más encima a Chelao le cuesta jugar contra Rango Siempre le cuesta Chelao ¿Eh? No te quiero poner nervioso Pero esta es tu última chance De demostrar que podís callarle la boca a este weón Pura No, no... Para mí este es el matcha más free que jugué hasta ahora Literal Crankzahar fight Anashay ¿Literal? Y pensaba ahí con... La pota, what the fuck Ok, te veo que te resusten Si no tiro dos Q Perdón, gente De a todos los que se lo creyeron Tampoco quería revelarlo en el stream de Racky Pero Racky es muy especial Así que tiene la primicia ahí Si se comparte un clip de que era todo fake Quiero que lo tenga Racky Excilente Marketing No puede ser Y yo la puta madre O sea... Contenido exclusivo acá En Twitch pase a people tell la cárcel ¡Ojo! ¡O celeado! ¡Tax! Tenía las ganas de pegarle una Q Me dejaste pegarte una Q No, no, no Toma, Guleo Pero weón Estabeiten ¡No, para! Me pega a mí, se le quita contigo. Qué aqueroso, qué aqueroso, qué aqueroso. Ya con chuto madre, quiero que se saquen la mierda en esta partida. La mierda, alfa. La mierda, demuestren quiénes son, Chelao Puster y el Era 1 Federal. Mitad de vida empezó el Era 1. Esa mecánica está buena la que hace Chelao. Los dos se gelean mucho, que campeones asquerosos que están jugando. Puster fake lo deseo, o sea, a ver, una vez que sea fake es una troleadita. Era fake, pero una troleadita. No es fake, malo. Fue una troleadita que se la comieron hard. ¿Cómo que andan a dos FPS, WTF? ¿Puede ser que te healean más que el 30? Igual con las potas, esas potas fueron full cagonas. Pega mucho, güedón. Ok, no le queda potas a ninguno de los dos, Chelao tiene la botita. ¿Viste, Chelao, que tenés que empezar a jugar con esas potas? O sea, las potas están muy buenas. 100% mejor que el avienta agónico. Bueno, Chelao, cuando quieras nos partimos la madre, pa. Quiero ver un poco de acción. No había jugado este matchup. Bueno, Chelao, te juro que me lo imagino sentado, jorobado, full tryhard. Con lente. Así estoy, güedón. Uh, sacó corta curación, pero... Sabía. Chelao, tírate, tenés furia. Hazlo mierda. Nunca se tira con furia. No, literal. ¿Te compraste dos armaduras? Asqueroso. A menos no sabía qué comprar y tenía que salir de la base. Chelao, muy inteligente, se compró corta cura, güedón. Lo que tryhardea, güedón. Eh. Tendría que haber sacado... ¡No! ¡Ojo! Uh, güedón, han pegado demasiado con esa furia de mierda. Te pigo unos cachetazos, te marea, güedón. Igual creo que si... No me equivoco, Chelao, literal, te camina en la cara y te mata, güedón. Estoy de acuerdo. Pero no quiere. Es que es muy cagón. Dale, Chelao. Uh, te hizo pico. No, le pegaste el minion. ¡Ay! 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 ¡Quemaste el Ignite! ¡Ojo! Chelao en Ignite ahora, güedón. ¿Cuándo vas para la SH? Cuando termine mi cuarentena. Tengo que ser 14 días de cuarentena por viajar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 Eres una mierda, po, güedón. ¡Qué cancion de mierda! Sí. La concha de su madre. Eres una mierda, po, güedón. Me retiro. Perdiste contra Chelao. Perdiste contra Chelao. No me perdiste dos veces. No me hable nunca más. Esperate, que le saco fotos a esto. En... ... tu vida. ¡Eh! ¡Sáquenle fotos! Abandoné la partida. 3-2. 3-2, 3-2. ¡Sáquenle fotos! 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 ¡Sáquenle fotos!